¿Usted sabía que nuestra piel podría estar resintiendo los efectos de pasar mucho tiempo en casa? La luz emitida por los monitores de las computadoras, la pantalla del celular y otros dispositivos electrónicos podrían dañar el órgano más grande de nuestro cuerpo. Por supuesto, para hablar más de este tema, hoy nos acompaña el dermatólogo Rodrigo Gutiérrez. Muy buenos días, muchas gracias por estar en Hechos Aquí. No, al contrario, Dani, gracias por la invitación. Platícanos, doctor Rodrigo, sobre este tema. Bueno, pues imagínate que hay un espectro electromagnético que emite radiación. Digamos, el mejor ejemplo es el sol. Pero hoy en día nos exponemos más a los factores digitales. Digamos, tabletas, celulares, así como televisión, computadoras. Y esto también llega a dañar nuestra piel. Y el que principalmente nos daña es la luz azul. La luz azul está demostrado que llega a lastimar la mitocondria del queratinocito. ¿Qué es esto? Lo que va a hacer es generar superóxidos. Es decir, sustancias reactivas de oxígeno que envejecen a la célula y la pueden llegar a destruir de manera permanente. Es decir, ¿la luz azul afecta más que la luz natural del sol? No. Ahí, digamos, que potencializa el efecto de la luz ultravioleta. Aquí, Dani, depende de cuatro factores. Las radiaciones van a ser dependientes de la intensidad. El segundo es la duración. No es lo mismo estar dos horas a estar solamente 15 minutos. El tercero es el tipo de radiación. Como dijimos, la más intensa es la del sol. La menos intensa, pero también dañina, es la luz azul de los dispositivos digitales. Y el cuarto es la frecuencia. Y me detengo un poco en el cuarto porque el 40% de las personas está usando dos ventanas digitales al mismo tiempo. Un bloqueador, ¿de cuánto es el factor que tenemos que utilizar? O sea, todos los días cuando nos despertamos nos tenemos que lavar la cara y nos tenemos que poner sí o sí bloqueador. El protector solar debe de ser mínimo factor 30. Es el que nos garantiza al disminuir que la luz lastime nuestro DNA, lastime nuestras células. Y hay que reaplicarlo cada tres o cuatro horas si nos exponemos al sol. Y agregarle el antioxidante porque el antioxidante nos va a permitir que disminuya también esa incidencia del sol, de las radiaciones. ¿Y cómo podemos adquirir el antioxidante? Estos antioxidantes tienen que ser en sueros y se aplica directamente. No es de que se quede, digamos, como que tomado. Tiene que ser un tratamiento combinado. Te aplicas el suero, una gota la distribuyes en el rostro, otra gota, la mejilla, la otra mejilla, antes del protector solar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por toda la información. Ya saben, protector solar y también antioxidantes.